La industria maquiladora de exportación, también por supuesto la manufacturera que está relacionada con ello, aporta algo así como el 18% de los trabajos que están en el sector formal. ¿Qué tenemos que hacer ahora que viene la negociación del Tratado de Libre Comercio? Nuevamente, bueno, por eso va a estar esta noche aquí con nosotros Juan Antonio Vázquez Durazo. Él es el director general del INDEX, esta asociación que representa a la industria precisamente de manufactura, de exportación y maquilación. En la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio hay un sector industrial muy importante en todos los sentidos que está ahí en medio. Es la industria manufacturera y por supuesto también la maquiladora de exportación. Por eso nos da especial gusto que esté con nosotros aquí en La Billetera Juan Antonio Vázquez Durazo. Él es el director general de este consejo, de esta asociación conocida como INDEX. Interesantísimo, ¿no? Porque además tiene un impacto económico importante. Generan empleos. Platícanos qué es INDEX, quiénes la integran, cuántas empresas, dónde están. ¿Y qué vamos a hacer con Donald Trump? Primero que nos platique. Bueno, INDEX es un organismo empresarial. Nosotros agrupamos a la industria maquiladora y manufacturera de exportación, como bien lo comentaste ahorita. Existen actualmente más de 6.500 maquiladoras en el país, distribuidas en casi todos los estados de la República. Ya no es como antes que solo estaban en el norte. Parece a Tijuana y a Ciudad Juárez, ¿no? El norte sigue concentrando una gran parte. El norte sigue concentrando una mayoría de esta industria maquiladora y sí es la que tiene una historia un poco más larga en este sector. Pero hemos visto una clara migración también hacia el Bajío. Hay algunas en Occidente, en el Sureste. Inclusive en el Sureste, donde parecería que, pues... ¿Yucatán? Yucatán. ¿Tabas con poco? Todavía no en las zonas, por ejemplo, Guerrero, Oaxaca, ahí, ¿no? Te podría sorprender. En Chiapas, por ejemplo, sí hay empresas que fabrican arneses y que son para la industria automotriz. ¿Y qué impacto económico tienen? Bueno, nosotros principalmente somos empleadores de creación de empleos formales. Representamos ahorita más de 2.700.000 empleos formales en el IMSS, que viene siendo el 17% de todo el IMSS. Por cada empleo directo, estimamos que estamos creando tres indirectos en distintos servicios que van alrededor de la maquiladora. Eso es valor agregado, ¿no? Y, claro, y vamos en crecimiento. De hecho, hay muchas plazas ahorita en el país que están requiriendo de más personal y que estamos teniendo algunos programas y que entonces pueden ayudar a la autoridad a resolver ciertos problemas como ahorita que se viene el tema de los repatriados, ¿no? Estamos ahí con un convenio con el INAMI y en donde estamos nosotros... ¿Eres el Instituto Nacional de Migración? Correcto. De la Secretaría de Gobernación y que estamos firmando ya. Ya se firmó un convenio el año pasado en donde nosotros vamos a contribuir a la contratación de estas personas. Oye, Juan, ¿y servirá también esta integración de mayor contenido nacional y regional? Digo, porque es uno de los temas que está ahí en la negociación. Dicen, no queremos que vengan puros componentes chinos, sino algo de la región. ¿Alguna gente se ha quedado con la idea de que esta industria de exportación solamente incorpora el 5% de productos mexicanos o regionales? Es que es de baja integración. ¿Y eso no es cierto? ¿Cuál es el número real? Ok. Bueno, tenemos que irnos por sectores. Cada sector es distinto. Por ejemplo, la industria electrónica sí incorpora un nivel bajo de componentes o insumos mexicanos. Sí estamos hablando de un 5% aproximadamente. O sea, que solo una parte de la televisión incluye... Sí, y mucho sería en la parte de algunos plásticos, de algunos componentes metálicos, si vendría la parte de empaque, etc. Pero algunos chips y componentes electrónicos, el motherboard y demás, incluso en Estados Unidos no los encuentras, ¿no? Entonces, tienes que venir de Asia, de Taiwán, de otras partes de Asia. Entonces, esa es una especialización que se ha dado a nivel mundial en ciertas regiones. Entonces, no es una cuestión de México únicamente. Y hay otros sectores, como el automotriz, que sí podemos hablar de algunos automóviles que superan el 70%. De hecho, el sector del comercio te habla del 62.5%. Y hay muchos que superan el 70%, el 80%, en donde sigues importando algunos insumos principales o materias primas. Pero ya se da mucha transformación en México, que le da muchísimo valor agregado. La industria de autopartes ha crecido de una manera paralela a la industria de armado automotriz, ¿no? Entonces, también ha sido eso. Correcto. Y estamos dentro del índex, ya haciendo mesas de trabajo en nueve distintos sectores industriales. Ya están trabajando en el análisis. Ya estamos trabajando en análisis, correcto. ¿Qué nueve sectores son? Serían el eléctrico, electrónico, autopartes, automotriz, el de tres R's, que es reuse, recycle y reduce. Tenemos la parte de agroalimentos, eléctrico, electrónico, equipo médico. Ahora, otro de los elementos importantes con la industria en particular. En México hay algunas áreas donde trabajan en recintos fiscalizados, sobre todo porque exportan la mayor parte de lo que tienen. Importan para exportar. En consecuencia, no tienen que pagar impuestos en México. Pasa con el IVA. ¿Cómo está el tratamiento fiscal entre los tres países y cómo puedes mejorar el tratamiento para que seamos más competitivos? Sí, claro. Bueno, el punto de que no paguemos impuestos yo creo que se entiende a veces de una manera equivocada, ¿no? Sí, como que son evasores. Claro. O sea, sí pagamos el ISR con las fórmulas que nos corresponden. También se paga IVA sobre las importaciones que quedan como definitivas. Y en el caso de las importaciones temporales, es donde podemos tener un crédito fiscal para no tener que pagar ese IVA de los productos que se van a exportar. Y esto sucede en la mayoría de los países. Todos los productos que se van a exportar hay una recuperación del IVA. Que es parte, digamos, del concepto libre comercio, ¿no? Correcto. Generación de zonas económicas. Correcto. Y aparte, porque el IVA se paga, es de entrada, su concepto es pagar un impuesto del consumo, el consumidor financiero que lo paga. Entonces, cuando se importa al otro país, ahí es donde se está pagando ese IVA, cuando se vende ese IVA. A ver, si nos explicas la cadena, a ver si yo la he entendido. Te traes el motherboard de una computadora de China, pero se lo vas a poner a un equipo que además trajiste 17 mil partes de ese equipo, de otras partes del mundo. De eso, a lo mejor aquí vas a vender el 2%. Ahí sí pagas IVA, cuando lo sacas. Cuando lo dejas en el mercado interno, ¿no? Sí. Pero el otro 97% lo exportas, en consecuencia, el que paga el impuesto es el consumidor del país. Del país a la calle donde esté el IVA. ¿Así es? Así es. Así es. Y lo mismo funciona para nosotros que importamos. Si tú eres un comerciante y estás trayendo algún producto de otro país, el exportador puede recuperar su IVA y el importador aquí, al momento en que lo vende, se está pagando, aquí enteran el IVA para el gobierno mexicano. ¿Ves? Es un impuesto al consumo. Entonces, para no tener un doble pago de IVA, una doble tributación correcta, que va a encarecer el producto para el consumidor final, es que existe esta figura de la recuperación del IVA. De hecho, si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos y vas de compras, no sé si han visto que hay unos módulos donde tú puedes recuperar el sello tax. Y ya pasa aquí en México, de hecho. Porque tú vas a exportarlo. Y de ahí viene la figura del duty free también. Cuando tú estás en el aeropuerto, que vas a salir... Uy, cómo me encanta pasar ahí por los padres hombres, ¿no? Ah, sí. Ahí te dan el Johnny Walker más barato. El concepto es ese, que lo estás como si tú estuvieras ya consumiendo en el país al que vas. Como es de exportación, te ahorras el trámite de la recuperación del IVA o del sales tax y el concepto es el mismo. Ahora, ¿quiénes son nuestros competidores en términos de la industria maquiladora y de exportación? ¿Contra quiénes estamos, digamos, en esta discusión? China es uno. Muchos países asiáticos, Malasia, Tailandia, etcétera, son también altamente. También estamos hablando de algunos países latinoamericanos. Por ejemplo, Brasil es altamente manufacturero, pero no es exportador. Es altamente manufacturero, pero es muy proteccionista, es para mercado del consumo local. No es altamente exportador. Tenemos también Argentina, que participa. Costa Rica ha hecho sus esfuerzos. También otros países centroamericanos, correcto, en la parte textil. Tenemos Honduras, Salvador, etcétera, Guatemala también. Juan, hay un tema, el de los salarios. El de los salarios, digo, ha sido observado por tiempo que sí son muy bajos. Sí, todo el mundo piensa que pagan muy mal. Pero también hay otro elemento, la de la permanencia en el trabajo. Muchas veces el salario es bajo porque la gente además está de paso y se va, y no se especializa. ¿Cómo entendemos este fenómeno y hacia dónde se puede mejorar? Bueno, primero yo sí quisiera explicar que en la industria maquiladora nosotros generamos empleos formales. Representamos el 17% del DIMS total. ¿Con eso abrimos? Sí, correcto. Entonces, en esa parte sí queremos decir que somos muy formales que muchos otros sectores de la economía. Desafortunadamente, hay muchos sectores que no entran bien en la formalización. ¿Y la calidad del empleo que es parte de lo que, digamos, donde hay maquilas, la gente se asusta? Lo que pasa es que tienes también que pensar en la especialización. O sea, hay ciertos trabajos en donde no se requiere una especialización muy alta y esto sucede en cualquier mercado del mundo laboral y también sucede en cualquier industria, no más en la exportación. Si tu valor agregado como trabajador va a ser mínimo, pues la remuneración que se da también es más baja. Si tú tienes una especialización más alta, porque ya tenemos centros de diseño, tenemos centros de ingeniería. Por ejemplo, Delphi tiene casi todo su centro de diseño e ingeniería aquí en Juárez. O sea, no tiene nada en Estados Unidos ya. Continental en Guadalajara. Acaba del 1 ayer. Sí, entonces, esa parte, o sea, hemos nosotros evolucionado para tener distintas etapas de la cadena de manufactura. Ya no es nada más la cuestión manual. Manual, correcto. Entonces, entre más especialización, hay una remuneración más alta. Si no, no dan los números. Al final de cuentas, todo tiene que ser... Sí, es un tema de rentabilidad. Necesitamos que pensamos en la mente. Oye, para concluir, Juan, que gracias además por estar con nosotros. ¿Cómo consideras, desafío u oportunidad para la industria de exportación, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica? Este, NAFTA 2.0. Sí. Mira, yo creo que son las dos cosas. Va a ser un desafío que nos va a dar una gran oportunidad. Al final de cuentas, sí estamos... El desafío es lo que nos va a hacer. No es un miedo, es ponte a trabajar. Tenemos que ver qué podemos hacer mejor. Sabemos que las cosas pueden cambiar. O sea, nos están dando realmente un jalón de orejas en el sentido de que no puedes quedarte muy cómodo pensando que todo es... Hay que terminarle agradeciendo eso a Donald Trump. Correcto. Vamos a ver cómo terminamos y cómo termina el Tratado de Libre Comercio, pero tenemos esperanza de que sí. Hemos visto unos cambios muy, a lo positivo, en los discursos de Donald Trump, en los discursos de Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos, sí creemos que va a haber un cambio para bien, va a mejorar. Si se mejoran las reglas de origen, México también va a crecer. Muchas de esas industrias que tengan que venirse a establecer para poder ahora ser parte de la integración regional, van a elegir a México. Entonces, esa es una gran oportunidad. Entonces, ese desafío nos va a llevar a la oportunidad. Que se establezcan y aquí desarrollen, no te estemos importando. Que hagamos esa factura. Exacto. Va a haber productos que no van a ser competitivos. De eso se trata el libre comercio mundial. Especialización de las naciones. Correcto. Especialización de las naciones. Y esto viene desde los principios de la economía. Así es. Adam Smith. Padre. Así es. Bueno, pues ya lo sabe usted. Especialización y desafíos que se conviertan en oportunidades para la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias a ustedes. Industria de exportación en México. Muchas gracias.